LIMUSINA FANTASY EXPEDITION Un original todoterreno del 2012 con más de 12 metros, que la hacen única y exclusiva en Madrid. Comodidad y diseño van unidos en la FANTASY EXPEDITION. Sus sofás de cuero en tres colores para 14 pasajeros ofrecen un interior confortable y de grandes dimensiones, siendo la más amplia de todo el mercado. También cuenta con originales barras de bar, grandes pantallas de plasma, equipo de sonido IFI, todo ello acompañado con un espectáculo de luces en el suelo y techo de metacrilato que la convierten en una sala de fiestas en movimiento. En todos nuestros servicios incluimos chofer uniformado, dos botellas de cava, vajilla de cristal, aperitivos dulces y atención personalizada caracterizándonos por la máxima puntualidad. Vive la experiencia inigualable que Central Fiestas te brinda y sé el centro de atención a bordo de esta impactante limusina. Alquilando la limusina FANTASY EXPEDITION, os beneficiaréis de acceso a zonas VIP de discotecas de moda, entrada a musicales, teatros, restaurantes, espectáculo, conciertos y mucho más. Todo un espectáculo sobre cuatro ruedas. Disfruta con Central Fiestas de sensaciones únicas.